Buenos días, amigos. Yo voy a hacer la lectura del texto de Aulas Peligrosas de González Rojana. La indispensable alianza entre familia y escuelas se ha resentido. El respecto por las formas legítimas de la autoridad y la disciplina que antes se inculcaba en los hogares y se complementaba en la escuela, ahora es un valor olvidado. Los jóvenes violentos ven a las escuelas como algo innecesario, inútil, y no tienen respeto por esto o por los adultos que trabajan allí. La escuela necesita recuperar apoyo para reafirmarse. Hoy oscila entre cumplir con su misión de proveer formación y conocimiento en un nivel de excelencia o limitarse a proveer contención afectiva y alimento a los alumnos. A evitar que estén en la calle y a tratar de dar orientaciones que los ayuden a no perderse en la confusión. Lo que hace falta es trabajar con los adultos, el eje de responsabilidad. Hay una omisión o abandono de su rol como formadores de legalidades y mecanismos de autorregulación con respecto a otros. En otro orden, muchas de las cosas que la escuela enseña quedan desvirtuadas por la influencia tantas veces nociva de los medios masivos de comunicación y de la televisión. En particular, que exaltan valores negativos como la superficialidad y el hedonismo, además de mostrar en no pocas ocasiones a la violencia como algo natural, ya que como la población asiste a reiterados episodios de violencia, que se tolera ilimitadamente. Concluyen por ser vistos como auténticos hábitos sociales. Sin embargo, si se sienten paralizados en algunos casos, actúan en defensa propia. Las motivaciones para entrar armas a las escuelas son diversas. Según las opiniones de diferentes jóvenes entrevistados, la mayoría dimitió que las llevó para protegerse o para defensa. Otros tantos lo hicieron para joder y un tercer grupo lo hizo porque sabía que iba a haber una pelea. Prevención de la violencia en las escuelas. Investigadores han identificado varias causas principales para el aumento del comportamiento violento. Causas tan entrelazadas que intentar enfocarse en una violencia, mientras se pasa por alto la otra, crea el riesgo de fracaso total. La pobreza, el racismo, el desempleo, el abuso de drogas, el fácil acceso a las armas, las prácticas de los padres que son abusivos o inadecuadas, y la frecuente exposición a la violencia a través de los medios de comunicación. Son todos elementos responsables de esta situación. La táctica para tratar con esta creciente violencia de la juventud ha sido la remoción del ofensor mediante su suspensión o relegación fuera de la sala principal de clases. Sin embargo, ha sido probada, inadecuada para prevenir que los niños desarrollen carreras criminales. ¿Por qué ocurren estas cosas? Por Federico Martín Maglio. Si la sociedad y los medios de comunicación de nuestro país toma los casos de violencia escolar con sorpresa, entonces es una muestra de la más grande hipocresía argentina. Desde hace años que los docentes venimos advertiendo una y otra vez que este tipo de hechos seguro que se producirían. En el mundo actual, el que nuestro país copia todo lo malo del exterior, este tipo de actitud ya se produce desde hace varios años. La gravísima crisis económico-social ha hecho estragos en nuestra comunidad, relativizando peligrosamente los valores humanos hasta dejarlos en un cajón olvidado. Una considerable baja en el nivel cultural de los argentinos que han sido partícipes y cómplices de la desbanalización de la vida. Los políticos que miran siempre para otro lado cuando los docentes alzamos la voz para decirles lo que está pasando, ya que viven alejados de todo lo que pasa con la gente. Los padres, ¿por qué ellos no pueden desconocer que su hijo haya ido a la escuela con una arma y hasta varios cargadores? Además, la enseñanza de los valores comienza por la casa y la escuela no puede hacerse cargo de lo que no se enseña en ella. O tal vez pueda hacer que los padres también sean víctimas de la decadencia cultural y de valores. El docente no es culpable de que ocurran estos actos de violencia, ya que el alumno tiene premeditada su acción desde antes de entrar a la escuela. El docente es otra víctima más en este desastre. Los medios masivos de comunicación que han contribuido a la destrucción de los valores. Por último, el adolescente el cual tiene una conciencia perfecta de lo que es el bien y el mal, y sin embargo actúa sin pensar en las consecuencias. Según Laura Mónica Weissman, el docente puede mostrarse violento o agresivo por un montón de causas. En primer lugar porque es un ser humano que tiene un montón de agresividad como nosotros. También porque hay veces que está enojado por cosas que viene de afuera y las descarga en su trabajo. Pero muy especialmente porque todo rol que implique una gran responsabilidad y una gran dependencia produce una gran frustración, ya que tiene que dejar de lado sus necesidades y demandas para ocuparse de las necesidades y demandas de los otros. Cuando la agresividad queda en el inconsciente va a necesitar descargarse de alguna manera y se va a descargar generando situaciones sintomáticas, agresiones verbales que no son insultos, ironía, descalificación, mandar órdenes y mensajes paradójicos que el chico no puede cumplir y lo confunde. El niño y el adolescente se caracterizan por estar dominado por la acción. Avisualmente en todo lo que le pasa a su alrededor son invadidos por los medios de comunicaciones, por lo que le pasa a cada uno de los miembros de su familia, a cada uno de los miembros de la comunidad educativa, etc. y ante una determinada situación actúan sin poder reflexionar en las verdaderas consecuencias de sus actos. Son más directos que los adultos de manifestar su agresión y su violencia y muchas veces la utilizan como modelos de comunicación. Según Pedro de Torres y Francisco Espada, hay una multitud de circunstancias que inciden en la conducta violenta. Factores sociales, culturales y psicológicos entremezclados configuran poco a poco los comportamientos violentos. Según diversos estudios, los comportamientos violentos que están relacionados estadísticamente con conocidos factores sociales y económicos que tienden a aumentar el nivel de estrés y de tensión en el hogar, la pobreza, el desempleo, los conflictos en la pareja, el abuso de drogas o alcohol, los embarazos indeseados, las enfermedades físicas y mentales. ¿Qué pueden hacer las escuelas para prevenir el comportamiento violento? El primer paso en la prevención de la violencia en las escuelas es realizar una evaluación sistemática para responder a preguntas pertinentes tales como ¿Cuál es la política de la escuela sobre armas y comportamiento violento? ¿Están los alumnos conscientes de la política y se hace cumplir de manera consistente? ¿De qué manera tal comportamiento es apoyado o desalentado por el clima escolar y las expectativas del personal y otros alumnos? ¿Qué intentos se ha hecho para enseñar a los estudiantes no violentos sobre la resolución de conflictos? ¿Si superficien adecuadamente los alumnos? Una manera de enfocar tal evaluación es midiendo de modo sistemático como la interacción pacífica de individuos y grupos es facilitada por los programas políticos y procesos en tres niveles distintos en la sala de clases, en el establecimiento escolar y en el departamento personal Para prevenir comportamientos violentos durante la juventud o la madurez, trata a los niños con paciencia y serenidad sin ponerles actitudes de manera excesivamente autoritarias, con cariño y respeto ¿Cómo se relaciona la violencia de la escuela y el clima que impera en ella? Estudios han demostrado que las escuelas con bajos niveles de comportamiento violento se distinguen de aquellas con altos índices en cuanto a un clima escolar más positivo donde los sentimientos comunitarios, la inclusividad y la nutrición son evidentes Los alumnos que se sienten reconocidos y apreciados al menos por un adulto en el establecimiento tendrán menos probabilidad de actuar en contra del carácter escolar de la no violencia Un plan de disciplina que abarque a todos el colegio ayuda a promover una cultura estudiantil pacífica y preocupada Se debe crear estructuras para alcanzar dos metas, enseñar y reforzar activamente el comportamiento de los niños en forma explícita y hacer a los estudiantes responsables por sus acciones erróneas de manera justa y consciente ¿Qué papel juega el diretor en la reducción de la violencia? El diretor puede ayudar a establecer normas escolares de no violencia y de comunidad desarrollando relaciones afectivas sinceras con grupos de estudiantes e individuos manteniendo un perfil alto recogiendo los pasillos, visitando las salas de clase y siendo accesible a los alumnos y personal el diretor reduce la probabilidad de comportamiento antisocial Vamos ahora al segundo video sobre alumnos aulas peligrosas